Juan 17 del 1 al 11 en este ya martes 18 de mayo, acompáñenos en la reflexión del Santo Evangelio. Estamos ya en martes 18 de mayo y es un gusto saludarles nuevamente para acercarnos a la reflexión del Santo Evangelio, que dice así. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique y que el poder que le diste sobre toda la humanidad de la vida eterna, ¿a cuántos le has confiado? La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, gloríficame en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti. Porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos, no te pido por el mundo, sino por estos que tú me diste porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos. Ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, estamos en el inicio de la llamada oración sacerdotal. Es todavía aquella cena final donde el Señor ha dado el mandamiento del amor, ha dicho que yo soy la vida y usted de los sarmientos, y ahora casi nos lo imaginamos que deja de hablarles a ellos para dirigir su oración. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. Es algo impresionante, porque ¿cómo va a ser glorificado? ¿Qué entiende usted por glorificación? Aplausos, ser elevado a los cielos, es glorificado, reconocido, aplaudido. Uno se imagina casi, pues, muchos juegos, muchos fuegos pirotécnicos. Es decir, toda una celebración fue glorificado, pero no. En San Juan, ser glorificado es la cruz. En San Juan, ser glorificado es la muerte. Eso es la glorificación. Fíjense ustedes que en el fabuloso y famoso y precioso fresco de la Capilla Sistina, donde Miguel Ángel pinta el juicio final en el lugar del cielo, en lugar de poner, qué sé yo, arcoíris, nubes, un sol hermoso, agua hermosa. No, pone los signos de la cruz, los signos del martirio de Cristo. Pone la cruz, pone, pues, el látigo, pone la pila, es decir, de donde amarran a Jesús para ser azotado, la corona de espinas. Eso lo pone por cielo, porque es el concepto de San Juan. En San Juan, ser glorificado, ha llegado la hora de que yo sea glorificado, es que ha llegado la hora de la cruz. La cruz, entonces, siempre lo hemos insistido, a partir de Cristo ya no es signo de muerte, sino signo de vida. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. También aquí entra mucho el concepto de la Trinidad. El Padre y yo, yo y el Padre. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. También habla del cuidado de aquellos. Tú me diste unos que eran tuyos, unos hombres, me los has dado. También ese cuidado de esa primera comunidad, que será el inicio de la iglesia. Jesús nos enseña a orar, y en esta oración también ora por todos y cada uno de nosotros. Televisión Arquidiocesana. Fortaleciendo tu fe. Parte del grupo Arquidiocesana Networks.